¡Suscríbete al canal! 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 vamos o sea que ha atascado no me lo creo no me lo creo venga vamos allá a ver tracción trasera bueno pues cuando os encontréis con esto le dais a la r que lo que hace es recolocaros el coche perdéis un tiempo y os dejan un ratito que no podéis darle a nada seguimos en la posición 8 porque irá un fantasma peor que nosotros todavía pero bueno vamos a ver venga 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 ahí ahí este lo hemos conseguido pasar son muy complicados los cabrones esto y bueno os lo quería traer el juego porque la verdad es que pese a que no consigo avanzar prácticamente nada es bastante divertido no sé si bueno a mí siempre me han gustado mucho más los rallies que las carreras normales y corrientes porque los coches pues digamos que acaban todo rollo y lleno de mierda y en lo que son las carreras de fórmula 1 por ejemplo pues la verdad que me suelo aburrir mucho porque ahí no pasa nada mierda 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 que me salgo de la carretera vale hemos avanzado una posición no está mal teniendo en cuenta cómo vamos ya es la última hemos acabado esta primera carrera son creo que tres circuitos más o dos circuitos más por lo menos así que vamos a ver cómo acaba de esto de todas maneras ya os digo que voy a la puntuación va a ser menor que la que yo tenía que el nivel era 34 pues menor todavía que eso porque para conseguir el nivel 34 que de dos veces en quinta posición en dos carreras quinta a quinta posición vale y la última aquí cuidado porque nos salimos de la carretera venga venga no me jodas venga vamos que eso que dos veces en quinta posición y una me parece que o sea la última carrera de hecho son tres vueltas a tres carreras la última carrera en tercera no tercera no mucho peor en séptima me parece que era vale vamos allá con cuidado bueno estáis viendo que el circuito ya no es el típico circuito ni cago en la leche que vamos en tercera posición venga 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 ahí ahí gira 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 aquí que andar levantando mucho el pie del acelerado de vez en cuando hay que andar dando marcha atrás no me jorobes cabrón venga vamos hay que tener eso los controles del coche son pues para tener mucho cuidado con ellos porque hace muchas cosas vale yo ya os he dicho tracción delantera la podemos quitar podemos bloquear los ejes de lo que son las ruedas para que no giren podemos también que más que más levantar lo que es la altura del coche bajarla también quieto vaya me he salido y no me acuerdo ahora más si podemos hacer alguna cosilla más pero creo que eso es lo que podemos hacer vamos que no está mal porque normalmente los juegos de carrera tú preparas el coche antes de echarle la carrera y después no puedes no lo puedes tocar lo único que puedes hacer acelerar girar y frenar y en los buenos juegos pues te dejan cambiar de marcha y eso ya es para los pros vale pues aquí creo que también se podría hacer el cambio de marcha automático sea manual vale que es lo típico de un juego de carrera pero bueno yo los yo siempre los pongo automático porque sinceramente pienso que para hacer un cambio de marcha manual lo que molaría sería tener un volante de estos de los de carrera y madre mía madre mía muchas veces no sabéis ni por dónde está el circuito pero yo más o menos ya os digo que he corrido varias veces esta carrera y por eso me acuerdo venga esta es la segunda vuelta o mierda me estampo con el poste venga vamos 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 ahí ya está mira posición 8 una cagada pero bueno chicos esto es lo que hay no hay veces que se consiguen hacer buenas puntuaciones y veces que no y nos queda una última carrera seguro que es una última es que no me acuerdo si eran tres o eran cuatro según estuviendo he visto ahí en lo que han puesto antes llevamos dos de tres por lo tanto nos quedaría una más vale esta es una locura está una locura porque empieza con cuesta abajo directamente y muchas curvas vale cuesta abajo y con curvas como una tía buena no pero venga venga ahí 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 vamos venga 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 que eso que es complicado juego complicado de cojones pero mola un montón al menos a mí me hace gracia mierda ya nos ha adelantado uno uno de los fallos que yo le veo este juego para mi gusto no 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 siempre con siempre me termino saliendo aquí aquí siempre en esta carrera o sea en este circuito me termino yendo para afuera del circuito vamos venga cabroncete vamos venga en esta zona veréis que la siguiente vuelta que pegue voy a salirme en el mismo lado porque es que no sé por qué pero me pasa eso y cuidado mierda 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 que que no me acuerdo que os estaba contando venga 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 veis que de vez en cuando hay abajo no nos dan consejillos sobre lo que podríamos hacer o sea lo que deberíamos de estar haciendo y demás en el coche pues eso viene bien pues por ejemplo para mí que no tengo ni idea de este tipo de cosas nunca él jugaba juego de competición de de hecho de todo terreno y miento 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 hace tiempo había un juego que daban con los cereales que era de ford de la marca ford vale y era un pedazo de juego a mí me sorprendió mucho que los cereales dieran un juego así era un juegazo pero no lo tengo por ahí si no lo pondría porque era una pasada de juego y tenía un montón de modalidades ese juego además era bastante complicadete y muy completo tenía muchos tipos de de competiciones y demás y era muy divertido y uno de ellos era lo las carreras de todo terreno pero claro funcionaban los todos terrenos como funciona cualquier otro coche para adelante para atrás izquierda derecha y después los frenos y poco más entonces era el típico juego de carrera sólo que cambiaba el coche este no este ya os digo que es mucho más difícil y de nuevo posición 34 bueno pues no está mal yo pensaba que íbamos a perder posiciones con respecto al anterior pero bueno esto es todo 12 minutos de partida 12 minutos de partida no quiero enseñar lo del enganche esto el enganche se ve en el tutorial vale vamos a hacer el tutorial para que veáis un poco más de variedad de este juego y en realidad tendría que haber os enseñado el tutorial primero y después hace la carrera pero bueno es que lo que en el tutorial lo primero que nos van a enseñar es hacer a usar el coche vale pasamos tranquilo de lo que nos digan y cada vez que pasemos un punto de control veis aquí nos enseñan un poco cómo manejar el coche normal y cuidado cuidado vale y ojo que esto es ya el tutorial vale que debería de ser fácil pero no ya ya la chileando de todas maneras fuera de cámara os aseguro que me ha ido un poquito mejor este juego mira punto de control nos para nos explican cosas y aquí lo que nos van a explicar es que podemos cambiar lo que es la la atracción para lograr subir esa montañita veis que mira si le damos a la vez quitamos la atracción delantera si le damos a la vez otra vez la ponemos ahora nos van a explicar que podemos bloquear si mal no recuerdo efectivamente los ejes si os dais cuenta veis el circulito de la derecha los dos circulitos se bloquean y se quitan y esto sirve para intentar pasar vamos allá venga ahí estamos y aquí frenamos para cambiar el coche de posición y giramos a la izquierda vamos venga vamos 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 ahí ahí y volvemos a pasar dentro de un ratino me cago la leche por cierto el mapa destruible no sé hasta qué punto pero si hay ciertas partes que son destrozables y eso mola sabéis que me encantan los juegos donde se pueden destrozar las cosas y vale 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 no se puede ir marcha atrás porque si dan marcha atrás creo que durante un tiempo mira punto de control y ahora nos cuentan cómo pasar esta zona de bachecito y lo que tenemos que hacer lo primero que tendréis que hacer es configurar el todo terreno con ruedas súper grandes y lo más alto posible que podáis eso pre configurar lo antes de entrar a competir aquí el tutorial porque si no esa prueba de ahí de atrás no la vais a pasar ni de coña por lo menos yo no era capaz de pasarlo hasta que no cambie la rueda del todo terreno vale y volvemos a otro punto de control y ahora volvemos nos van a meter en un fanguizal y en el fanguizal lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de la depresión de los neumáticos eso es otra cosa que se puede hacer estáis viendo a la izquierda de la esquina inferior izquierda veis un dial no que va bajando la flecha eso porque le estoy dando al menos y lo que hace es bajar la presión de los neumáticos después no sé subirla pero ahí está y ahora otra cosa muy chula de este juego que es esta zona de aquí que es vamos a usar el gancho el gancho como el de toy story le damos al al maíz y después al enter y después lanzamos vamos a ver no sé si se ha lanzado si estáis viendo que sube pero mira vamos a cambiar la vista y estáis viendo el coche está enganchado con un gancho al árbol como estamos en un tutorial os lo puedo enseñar que ocurre que cuando sal saldemos del todo esto tenemos que darle de nuevo al maíz para soltar el gancho porque si no nos quedamos ahí dando vueltas y es muy chulo vale bueno y ya estamos en la última le damos al espacio y básicamente lo que es bueno el coche limpio 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 me cago en la leche vamos a ver si podemos lo que es la imagen es que como se mueven con el ratón y tengo el ratón justo en la del brazo pues lo estoy moviendo sin querer vale aquí lo que nos enseñarían sería derrapar esto no es una cosa que haya aprendido en este juego el juego donde es muy fácil derrapar y juego donde no entiendo cómo se derrapa y este es uno de esos en los que no entiendo cómo se derrapa vale giramos aquí y ahora pasamos por aquí nos hacen dar una vuelta rápida bueno no una vuelta rápida no me parece que esta vuelta y después me parece que hay una vuelta más para hacer la competición por nuestra cuenta aunque no estoy muy seguro no me acuerdo ahora porque los ensayos de este juego lo estuve haciendo pues hace una semana o así y no era un juego vamos a ver me gusta mucho pero no tenía otros juegos ahí también haciendo pruebas y demás de grabación entonces pues la cosa se complicó un poco vale esta zona había que pasar la contracción delantera activada listo después la siguiente que activar el bloqueo de los veis ya no nos dan consejos ahora es para que nosotros intentemos echar mano de nuestra memoria venga y con la memoria vamos a ver ahí por mierda se nos va a atacar no 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 venga así me gusta vamos 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 tira para arriba ahí estamos que esta parte es para echar memoria y aprender realmente cómo funcionar el coche porque si todo lo hace por tips de esta gente por no aprendes nada vamos 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 y ahora viene la zona pute antes para mi gusto por lo menos la más complicada porque esto creo que la clave es y de un lado para otro realmente no me quedó exactamente muy claro cómo funcionaba pero más o menos así veo que anda el coche porque yo digo que no pareja ir por vuestro padre no para ir porque se os va a quedar para el coche y es una puntada vale pasamos una zona de barro y detrás hay otra zona de barro vale venga y ahora si la zona de barro en la que hay que desinflar un poco los ah bueno no ya no lo voy a desinflar porque está desinflado la presión de los neumáticos que no sé exactamente eso cómo se cambia desde dentro del coche eso es lo que yo entendí o que hay que que se hace vale si entendéis de carreras de esta de de todos los terrenos a lo mejor estaréis diciendo pero de qué está hablando este colega pues bueno lo estoy hablando de lo que yo me he enterado a través del inglés y sin echar mano de un traductor vale echamos mayúsculas bueno estáis viendo mira esto quiero que lo veáis a ver quitamos el enganche estáis viendo que sin el enganche el coche no sube porque pues porque la pendiente es muy pronunciada las zonas de barro pues lanzamos el enganche le damos al enter lanzamos el enganche hemos dicho y ahora sí podemos subir vale y fijaos qué ocurre si no suelto el coche de desde el enganche veis lo que dije que se iba vale creo que se ha roto no estoy seguro si se ha roto vale te pega el tirón se rompe y tú ya puedes seguir no pasa nada porque se rompa porque lo vas a tener el gancho siempre impuesto pero que no deja de ser curioso venga vale hay zonas del mapa que no son totalmente rompibles no puedes ir por donde te salga del culo por lo que estoy viendo porque la falla esa me he chocado con ella ya con cierta velocidad y no se han roto vale venimos por aquí y giramos a la izquierda y ya estamos en casita de nuevo ya estamos no perdón hay que pasar por el siguiente venga vamos 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 19 minutos 20 en realidad y ya está hemos terminado pues esto es el juego en cuestión es un juego bastante curioso porque es distinto gráficamente no no sorprende en gran medida pero lo que es el juego está llamativo yo por lo menos lo veo original en cuanto a lo que se refiere a juegos de carreras de coche no porque al menos yo no conocía ningún otro juego de este estilo ojo la presentación del juego la introducción no la he puesto pero es una mierda porque bueno a mí al menos ese tipo de presentaciones no me gusta porque lo que hace es coger vídeos reales de carreras reales o de gente que está haciendo está llevando un todoterreno real por un terreno de estos extraños y eso es lo que te ponen de introducción a mí eso no me gusta a mí lo que me gusta es que se usen imágenes virtuales imágenes sacadas del propio juego a ser posible para que tú digamos que ya desde la propia presentación del juego te metas dentro de del juego vale porque si lo que te ponemos una imagen real y después te ponen otra cosa totalmente distinta digamos que no casa muy bien pero bueno son opiniones mías personales no sé dejamos abajo los comentarios que os ha parecido la carrera bueno la carrera ha sido una mierda pero bueno igualmente dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido si conocéis este juego off-road drive o si no sabría pronunciarlo mejor la verdad que hoy no tengo ganas de pronunciar inglés que tampoco me acuerdo ahora mismo cómo se pronuncia road road era o road no me acuerdo no me acuerdo da igual que eso que me dejéis abajo los comentarios lo que queráis dejarme que sabéis que lo voy a responder nos vemos el próximo día espero que os haya gustado y que os hayáis reído mucho sobre todo con la mierda de coche como la he dejado pero bueno por cierto también el coche se puede romper eso no es lo he comentado y bueno creo que se puede romper porque al menos a mí me pareció el primer día que le metí unos cuantos bimbas o así bien dado y ciertas zonas del coche sí que se apoyaron entonces no sé hasta qué punto se puede romper del todo simplemente es algo de así por encima no lo he probado tanto lo seguiré probando no dentro de cámaras pero si lo seguiré probando porque es un juego que me ha llamado mucho la atención lo dicho buen camino